Hermano, hermana, tú que estás en tu hogar, siente la gloria de Dios, ahí está, ahí está. Oh, cuán dulce estar en Cristo y cumplir su voluntad. Esperando sus promesas, mi precioso Salvador. Jesús, Cristo, Jesús, Cristo. Dame fe para seguir. Solo en ti confiar yo quiero. Mi precioso Salvador. Gracias, Espíritu Santo. Ayúdame, Dios. Ayúdame. Solo en ti, Dios. Solo en ti confiar yo quiero. Siéntelo, mi hermana, mi hermano. Oh, mi Cristo, oh, mi Cristo. Oh, mi amor. 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 Dame fuerzas para seguir. Dame fuerzas para seguir. Oh, mi amor. Solo en ti confiar yo quiero. Mi precioso Salvador. Mi precioso Salvador. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Oh, mi amor. Oh, mi amor. Oh, mi amor. Dame fe para seguir. Dame fe para seguir. Solo en ti confiar yo quiero. Mi precioso Salvador Glorias a tu nombre Glorias a tu nombre Dios Jesucristo, Jesucristo Ayúdame Dios, ayúdame Glorias a tu nombre